¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este su canal Bueno, en esta ocasión les traigo este dispositivo que se trata de una videocámara antigua de la marca Bellen Howell modelo Sun Dial 220 es una videocámara obviamente de cine mudo solamente captura la imagen es una videocámara antigua que está en óptimas condiciones créanme que al tacto esta videocámara es de lo más agradable se disfruta mucho sentir y ver cada pieza como en esa época las hacían pues pensado en que durara pues por muchísimos años a diferencia de hoy que hay productos pues no más la mayoría duran uno, dos años, tres años y ya tienes que comprar otro pero miren aquí podemos ver el diseño es pues sí, metal texturizado en un color pues como vainilla, almendra, bien suave y lo más importante que esta videocámara era de pura cuerda no ocupa baterías lo más importante es que no contamina el medio ambiente por la misma razón de que no usa pilas en cambio las de ahora pues la batería si se si se descompone y no la llevan a reciclar en un centro adecuado pues contamina el medio ambiente pero miren aquí está, está muy suave esta videocámara la verdad está preciosa, está muy bien aquí tenemos las escalas de las aperturas me es un poquito difícil voy a tratar de hacer, ahí se ve cómo van cambiando las aperturas hasta ahí, qué sé, hasta ahí llega está un poquito incómodo hacerlo con una mano sin embargo lo estoy tratando ahí está, ahí lo ven se va haciendo más chico y ahí está, ok ahí está entonces y vemos también la parte aquí del visor ok está prácticamente como nueva esta videocámara vamos a abrir aquí de hecho ya le dimos cuerda para hacer las cosas más más rápido ahí lo vamos a quitar con cuidado fíjense cómo está nuevo o sea no tiene ninguna rastra de trazas de óxido nada ahí está miren nada de óxido ok vamos a ver aquí a detalle ahí lo voy a colocar ok miren y es el original el carrete original bien suave aquí nos dice dónde va cada uno vamos a ver aquí también o sea la manufactura de este dispositivo está genial no nos podemos quejar está como si lo acabáramos de comprar en la tienda ok acá abajo ahí está el número de serie ok vamos a quitar este ahí está aquí nos dice que va el carrete lleno y aquí va el vacío que viene siendo este es el vacío aquí enganchamos aquí tiene una abertura una ranurita ahí es donde se engancha vamos a ver dónde está ahí está ahí es donde se se introduce el extremo del filme ya para que lo vaya enrollando entonces acá abajo va el vacío miren Bell en Howell Co es 100% original el carretito y aquí va el carrete que contiene pues ya sea la peli bueno en este caso sería un carrete el que tiene el filme virgen para comenzar a grabar ok porque pues si en este caso esta videocamera es solamente para grabar y bueno que más a ver bueno vamos a ponerle vamos a ponerle bueno vamos a ponerle su carretito la cual va así y ahí nos dice en qué sentido va a girar el sentido de las manecillas del reloj ok ya le dimos cuerda y les voy a explicar cómo funciona ok aquí tenemos aquí nos indica la posición del inicio al final cuántos pues yo me imagino que son no sé exactamente si serán minutos deben de ser segundos porque minutos es mucho no estoy seguro la verdad puede ser que si sean 25 minutos no estoy muy seguro de ese dato pero bueno aquí tenemos esta palanquita ok entonces esta palanquita si tú le haces hacia arriba la vamos a ver si tú la recorres hacia arriba va a tomar una va a tomar una fotografía ok ahí está vamos a ver qué tal se ve de este lado si se dan cuenta gira aproximadamente como un cuadro ok más o menos y vamos a hacerlo ahora hacia abajo hacia abajo es para tomar video cierto tiempo y si lo das todo hacia abajo tiene un mecanismo para trabarse y que se quede de manera permanente filmando ok o mejor dicho corrido ok entonces vamos vamos a a darle hacia abajo pero por un corto periodo ok ahí está se estaba impuesto otra vez ahora lo vamos a dejar solo hasta abajo para que se trabe ahí está ok ahí está grabando no sabe vamos a pararlo le voy a dar otra vez hasta ahí llegó ya se le acabó la cuerda entonces si se fijan esta videocámara pues está en las mejores condiciones está funcionando muy bien trae su carrete original de la marca el compartimento en el cual van acomodados los dos carretes está impecable está fabuloso son condiciones inmejorables ok igual el visor tanto en la parte posterior como en la parte de enfrente también está súper bien no tiene ningún daño todo bien suave y todo todo le funciona muy bien ok la estructura está muy sólida muy bien no no tiene huellas de que se hayan de que lo hayan abierto ni nada está perfecto como recién sacado de la de la tienda entonces aquí está la tapita vamos a poner a ver vamos a ponerlo así ya presionamos damos vuelta esto ahí lo está agarrando ahí está hasta ahí ok ahí queda ok la palanquita esta si se fijan bien tiene o sea no queda ajustada y no queda ajustada queda flojita así por la misma razón de que tiene que llevar tiene que estar en una posición o sea aquí agarra bien para que le des cuerda por ejemplo vamos a hacer un poco incómodo esta grabación lo estoy haciendo ahí está ahí le estoy lo estoy